En solicitar a la ciudad de Zacatecas para participar de los foros de discusión educativa, Esteban Moctezuma, quien se perfila como próximo titular de la Secretaría de Educación a nivel federal, señaló que el rescate financiero de las universidades públicas del país, entre ellas la Universidad Autónoma de Zacatecas, es una propuesta que está sobre la mesa de análisis y discusión. Estamos nosotros conociendo el tema, estamos también solicitándole a la Secretaría de Educación Pública que pueda ver este tema de inmediato, con urgencia, antes de que concluya este régimen. También ha habido este comentario por parte de la NUYES con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque es un tema muy importante que tiene que tener una solución en donde a lo largo de los años no creo que se pueda resolver de manera inmediata haya un convenio muy claro entre la Secretaría de Educación Pública, las universidades, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde pues haya aportaciones por parte del gobierno federal, al mismo tiempo que compromisos de las universidades, por realizar toda la administración ordenada que deben de tener para no incurrir en déficit. Este tema lleva arrastrándose muchos años y el problema es que siempre se resuelve para salir adelante en el año en turno. Entonces se sale de la crisis para entrar el año que entra a finales de año de nuevo en crisis. Nos tenemos que sentar a tener una, digamos, estructura de razonamiento que nos lleve a una solución en el tiempo definitivo. En otro tenor, indicó que Zacatecas estaría incluido dentro del programa de creación de 100 universidades públicas a nivel nacional. Va a haber la construcción de 100 escuelas de una gran universidad llamada Benito Juárez y obviamente Zacatecas tendrá parte de esa inversión. Con imágenes de Alberto Hernández reportó para Canal 15 Juan Pablo Castro.